Recibe sorprendentes bendiciones con la oración de los 40 días. Día 19. Aplica disciplina. Querido hermano, querida hermana de paz y bien, recuerda que hicimos un pacto con el Señor de comenzar un nuevo reto en nuestro caminar espiritual. Te recordamos colocar aquí abajo en los comentarios esa necesidad que tienes en tu corazón para reforzar la encadena de oración. De igual manera, apoya este reto de oración dándole like y activando la campanita para que te avisen de primera mano cuando ya se haya publicado la próxima oración. Intención del día 19. Aplica disciplina. En este caminar, seguramente los primeros días se te hicieron sencillos. Estabas motivado, motivada a hacer una cuaresma de transformación y oración a través de estas oraciones. Pero ya en el transcurrir de los días, se te empiezan a atravesar agendas, deberes, cansancios, rutinas, que hacen más complicada el llevar esta meta a feliz término. Este es el momento de aplicar la disciplina. Pero el Señor pide además de misericordia, disciplina. En Lucas 6, del 32 al 35. El Señor se va mucho más allá de nuestras emociones y sentimientos. El Señor nos está invitando hoy a sacar lo mejor de nosotros. Y la única manera de hacerlo es a través de la disciplina. Porque el día que venzas a esa pereza, a ese desánimo, a esa falta de motivación, el día que venzas todo eso, el día que te venzas a ti mismo, te estarás transformando en más que vencedor, como lo decía San Pablo. No te asustes, Dios no te está pidiendo que seas un Rambo ni una heroína, pero sí te está pidiendo que seas un campeón, una campeona, porque Él cree en ti mucho más de lo que tú puedas creer en Él. Dios quiere que hoy des un paso con algo que te cueste, a lo que le apliques disciplina, que le apliques constancia para que le veas crecimiento. Y aquí se le suma otro ingrediente, la constancia. Si, eso que estás haciendo junto a nosotros, en estos días, eso que estás haciendo para Él, dedicarle todos los días unos minutos a meditar, a pensar, a orar, incluso recordarte que Él está junto a ti peleando las batallas. Y como decíamos en las reflexiones de hace dos días, si aplicamos el pensamiento de fe, y concretamos el lenguaje de forma correcta, y le echamos este nuevo ingrediente disciplinario a nuestro crecimiento, pues, prepárate, porque además de la transformación, con ella verás las bendiciones venir más rápido de lo que puedes esperar. Por esta intención, y por la necesidad que tienes en tu corazón, vamos a orarle con fuerza a nuestro Señor, diciendo, Dios mío, yo creo y te adoro, yo espero y te amo, y pido perdón por todos los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Te prometo proponerme a encontrarme contigo en estos 40 días, en estas 40 noches. Prometo ser constante, venciendo mis cansancios, mis rutinas, y poniendo todo lo que me aleje de ti a tus pies. Para lograr, en estos 40 días, esa transformación de mi vida, y la de mi familia, que tanto necesitamos. Querida hermana, querido hermano, piensa en este momento, en la persona, por la que vas a ofrecer esta oración. Ayúdame, para que comencemos juntos esta batalla de oración, y que logremos la victoria. Ahora diga con fuerza, ¿Hoy, yo, diga su nombre? Hago un pacto contigo, Señor, y así como Moisés, levanto mi vara, extendiendo mi mano sobre el mar, y en tu nombre, divido lo que era, y lo que ahora seré. Y en nombre de mi vida, mis padres, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi pareja, y en nombre de todos los que amo, prometo un antes y un después. prometo orar fielmente por estos cuarenta días, en busca de una transformación y la apertura de ese mar rojo, de esa bendición extrema que tanto necesitamos. Con esa intención que tienes en tu corazón, decimos juntos, por los cuarenta días que pasaste en el desierto, los cuarenta días después de resucitar ante tus discípulos, y los cuarenta días después de tu nacimiento, donde fuiste presentado en el templo, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta días y cuarenta noches del diluvio, por los cuarenta años de Isaac y Esaú, cuando se casaron, por los cuarenta días y noches que Moisés estuvo en el Sinaí, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta días donde Goliat retó a los israelitas antes que David lo venciera, y los cuarenta días en ayuno en el desierto que pasó el profeta Elías, hasta encontrarse contigo en el monte Oreb, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por los cuarenta años que reinó David, y los cuarenta que reinó Saúl, por los cuarenta que reinó su hijo Salomón, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Por la destrucción de Nínive a los cuarenta días, anunciada por Jonás, por los cuarenta días que estuvieron explorando la tierra prometida, y por el éxodo del pueblo de Israel, que duró cuarenta años, Señor, te imploro en esta cuaresma, unción, bendición y cambio. Que el Padre en esta cuaresma nos libre, el Hijo nos guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Te pido, Señor, que en esta cuaresma, pueda verme reflejado, en esa preparación de los cuarenta días y cuarenta noches, que tú pasaste en el desierto, antes de tu vida pública y pasión. Ábreme el camino, Señor, a mí y a mi familia. Necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, necesitamos tu bendición. Necesito que mi vida cambie, que todo nos siga igual. Entrego a los pies de tu cruz, todo aquello que me atormenta, todo aquello que me abruma, que me fatiga, que me inquieta, todo aquello que me desespera, todo aquello que no puedo vencer, con mis propias fuerzas. Te reconozco, como el dueño y capitán, quien tiene el control. Eres el Rey, que tiene el cetro, el trono y mando. Te pido, Señor, que durante estos cuarenta días, sean de bendición sobre bendición, que sean de cambio sobre cambio, que pueda ver tu luz, y sea mi guía, tu cruz. No permitas que cosas malas lleguen junto a mí, y reprende a los que no quieren el cambio de vida, o estén en mi contra. Por esta intención, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y que el Padre en esta cuaresma me libre, el Hijo me guarde, y el Espíritu Santo por nosotros hable. Amén, Amén, Amén. Paz y bien para todos.